Un niño lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 18 metros por segundo pregunta qué altura alcanza la piedra antes de descender imaginemos que tenemos la piedra que el niño lanza hacia arriba llega un momento en su punto más alto y luego va a empezar a descender la piedra hacia abajo pero cuando llega al punto más alto recuerda que la velocidad en ese punto va a ser cero aquí abajo había partido con una velocidad inicial hacia arriba que tiene el valor de 18 metros por segundo y entonces para la parte de subida esta velocidad va a ser como si fuera mi velocidad final igual a cero aparte de esto recuerda que también en caída libre o movimiento vertical como es este tipo de ejercicio tenemos 9,8 metros segundo al cuadrado que es el valor de la aceleración de la gravedad ahora tenemos de dato velocidad inicial que es 18 metros por segundo lo tenemos aquí velocidad final, gravedad y con eso debemos buscar la altura entonces nos vamos a ir a la segunda fórmula que normalmente lo conocemos de caída libre recuerda que si está subiendo hacia arriba el movimiento es negativa la aceleración de la gravedad porque va contrario al movimiento que está haciendo entonces vamos a tener esta es nuestra ecuación, nuestra fórmula que vamos a utilizar para poder resolver el problema la velocidad final en el punto más alto es igual a cero por lo tanto ya tenemos de dato velocidad inicial y gravedad simplemente vamos a despejar la altura que va a ser la altura máxima que va a alcanzar esto que está restando lo pasamos a este lado con positivo y va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado despejamos la altura y este 2 y la gravedad que está multiplicando lo pasamos a dividir y ahí vamos a hacer el reemplazo correspondiente de los números en la velocidad inicial anotaremos 18 al cuadrado abajo será 2 por la gravedad que es 9.8 entonces vamos a anotar 18 al cuadrado y vamos a dividir entre esa expresión y el resultado que tenemos es de 16,53 recuerda que esto nos va a dar en metro porque es una altura esto estaba en metros por segundo pero está al cuadrado la gravedad es metro segundo al cuadrado segundo cuadrado y segundo cuadrado se va un metro se elimina con un metro y me queda este metro de aquí que es una unidad de longitud que tiene la altura es la altura máxima que alcanza el cuerpo antes de poder descender entonces sería igual a 16,53 metros en algunos libros o algunos profesores tal vez te lo van a enseñar y te van a decir directamente utilizar la ecuación para altura máxima esto como fórmula pero ya ves que sale simplemente de despejar de esta fórmula de aquí no te olvides entonces suscribirte a mi canal profe santiago velásquez y cualquier comentario házmelo saber y comparte con todos tus amigos y compañeros que lo necesiten que nos quedan todos juntos olvida son